Impresionante cómo se arma la novela. Oiga, y quiero hacer esta reflexión por parte de Coavisa, que poco más y está, pero así, a un reporte de empezar la novela Glass. Glass, la historia de una política entre la pasión y la política. Glass, con la actuación especial de Marcela Guiñaga. Yo no lo digo por los dos, lo digo por el drama que arma Coavisa, en serio, así. Y debería Glass ponerse pilas por si empiezan a hacer la novela, cobrar derechos de autor, para que por lo menos saque ahí un billete. Porque, impresionante. ¿De qué trata la información que traigo, mis queridos amigos? Resulta que hubo un evento en donde se entregaron varios reconocimientos, entre ellos a la señora Novoa, a la señorita, se me fue el nombre, la tía de Daniel, la presidenta de Novis, ya ustedes me dirán, igual tengo la información. Y le estaban entregar reconocimientos. Fue invitada la señora Marcela Guiñaga, que también le dieron un reconocimiento. Y también estuvo invitado Jorge Iglaz. Claro, Jorge Iglaz no estuvo en la mesa al frente, por decirlo. Isabel Novoa, Isabelita, Isabelita. Iglaz estuvo ahí todo el tiempo, ¿no? Oiga y Coavisa no perdió el tiempo para armar tremendo culebrón. Y ya les voy a poner el reportaje. Es que es un culebrón, es un culebrón tremendo. No, gracias a mis amigos de BN que me hicieron la promoción. Ahí mandé un poquillo de superchat para apoyarnos. Póngame por favor el reporte y ahí vemos cómo está el tema del audio, mi querida producción. Por favor, adelante. El controversial encuentro ocurrió en el Museo Luis Novoa Naranjo en Guayaquil, donde la Universidad de las Artes y Oficios de México entregó varios reconocimientos. Entre ellos un doctorado honoris causa Isabel Novoa, la presidenta del consorcio Novis, tía del jefe de Estado. A su derecha en la mesa directiva se sentó Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, amiga de ella y del mandatario. Iba a recibir una mención honorífica. Como invitada especial al acto asistió también Anabella Sin. Todo bien. Quiero ir relatando un poquito esto porque me parece curioso. Todo bien, ¿no? El evento, el acto, el reconocimiento. Isabelita, la esposa de Alvarito, Marcela Guiñaga. Es como que se están relatando este evento maravilloso. Y de pronto, ta-ta-ta-tan. En el presidente Daniel Novoa, todo iba bien. Los anfitriones dieron sus discursos de bienvenida y los asistentes respondieron con aplausos. Se veían sonrisas. Pero de pronto. Pero de pronto, dice. Son dramáticos. Bueno, no lo osculpo, yo también soy dramático. Son dramáticos. Muy pronto la novela que covisa. Glass, entre el amor y la pasión. Y de pronto. Todo cambió. El ambiente se puso tenso. La expresión de Guiñaga y la incomodidad de Isabel Novoa evidenciaban que algo pasaba. En primera fila, sentado con las piernas y los brazos cruzados. Y con la mirada fija en Guiñaga estaba el ex vicepresidente Jorge Glass. Procesado actualmente por supuesta intimidación. Debido a la denuncia que presentó su ex asesora Soledad Padilla. Causa en la que Guiñaga, alejada de la revolución ciudadana, fue llamada a rendir versión. El evento transcurrió y Isabel Novoa fue embestida y recibió el diploma que la acredita como doctora honoris causa. Dio un corto discurso. Le siguió a Guiñaga, quien tras tomarse la foto con su reconocimiento, invitó a todos a soñar con un mejor país. Un par de entregas de medallas más y el acto finalizó. Pero ni bien la maestra de ceremonias despedía a los asistentes. A Guiñaga ya cruzaba el pasillo sin mirar atrás, sin detenerse. Glass, por su parte, salió del salón de la misma manera en que entró. Acompañado por Alberto Cajamarca, actor y ahora concejal de Guayaquil por la revolución ciudadana. Con quien produce su programa radial y digital de análisis y entrevistas. Oiga, increíble, de verdad, increíble. Oiga, pero ni yo me atrevo a tanto. A ver, me llamó mucho la atención. Primero, por el culebrón que se armó Ecoavisa. Sí, en serio, de verdad, lo voy a repetir nuevamente. Glass debería ponerse pilas para pedir y cuidar derechos de autor porque seguramente ya están en la postproducción de la novela. De la novela, ¿no? ¿Cómo sería? O podría ser la usurpadora. No, no, mentira. A ver, ¿qué pasa con esto, mis queridos amigos? Es claro y evidente que Marcela Guiñaga ha tenido ciertas posturas respetables dentro de la organización. El propio Rafael Correa incluso ha respetado decisiones y posturas de Aquiles y de Marcela Guiñaga. No ha intervenido tanto en ese sentido. El propio Rafael Correa así lo ha hecho. Cuando fue el tema que llevó incluso a la denuncia tanto de Glass para Padilla y Padilla Glass y ya el tremendo problema que se armó con el abogado de ellos o ex abogado que decía que efectivamente querían plata. Cuando hizo el comunicado la agrupación que dio el respaldo a Jorge Glass, Marcela Guiñaga hizo un gesto de rechazo, ¿no? Como que no estuvo de acuerdo justamente en que la organización en sí haya tenido que apoyar este tipo de situaciones. Ahora, mis queridos amigos, la discrepancia existe. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Es lo mismo que yo digo y que critico y que la gente va a decir, claro, pero criticas por un lado y no criticas por el otro. Es lo mismo que yo digo cuando Novoa nos quiere jugar a la cuca. Acá, pero el cuca en otro lado significa otra cosa. Y decirnos o pretender decirnos que no existe ningún problema con la señora vicepresidenta, ¿no? Quieren tapar eso el señor Novoa al punto de que no lo ha dicho. No, acá hay, no hay un problema en sí, pero por supuesto que hay una inconformidad, por supuesto que hay una visión diferente y por supuesto que no hay chance de mejorar, por decirlo así, en este tema. Tanto que lo hizo notable la señora Aguiñaga y el señor Jorge Glass. Ahora, voy a decir esto con mucha seriedad del caso. Jorge Glass no se aparece ahí porque le da la gana. O sea, Jorge Glass no es que va y dice, hermano, o sea, es que están entregando unas condecoraciones, vámonos por allá a ver si me dan una onita por ahí un ratito, a ver si... No, o sea, Glass va porque termina siendo invitado, ¿ok? Entonces, Aguiñaga por supuesto que termina siendo invitado. Entonces, aquí hay una situación interna muy fuerte que hay que obviamente respetar, que sabemos que ha calado muchísimo, que incluso de pronto debe haber incluso algún tipo de resentimiento, ¿ok? Pero termina siendo de índelo personal. Ahora, el hecho de no... Yo no sé, y en algún rato sí que podemos conversar con Jorge Glass, yo no sé qué es lo que le incomodó más en ese sentido. Si el hecho de estar junto a la señora Novoa, que no creo tanto, o el hecho de no haberlo, por lo menos una expresión, la mano, alguna cosa de eso, o haberlo ignorado completamente. Yo, para mí, mis queridos amigos, que la cosa va por lo segundo, haberlo ignorado completamente. Obviamente, Aguiñaga también tiene sus razones. Es un problema, dice acá, audio, tenemos problemas con el audio, estoy bien. Es un asunto bastante incómodo y por eso lo habíamos titulado Las miradas que matan el momento incómodo. Ahora, no es para tanto también, pero hermano, no es para... Audio está bien bajo, dice. Está bien bajo el audio, en serio, no me digan, porque acá está súper todo bien. Repórtenme si está bien el audio. Yo acá lo escucho bastante bien. Déjenme ver. Es un asunto bastante incómodo y por eso... Está bastante bien el audio. Yo no he manipulado absolutamente nada del audio. ¿Ok? Pero con todo lo que ha pasado, puede que se haya cambiado alguna situación. ¡Ahí estuvo, pillolicillos! Nuevas fechas, mis queridos amigos. Nuevas fechas, nuevas fechas. Este sábado, este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre regresamos con un pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo. Ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y, por supuesto, en internet, en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Un pillolín en Navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre. ¡Nuevas fechas! ¡Ahí te veo! ¡Ahí te veo! Gracias.